Ahorita se la voy a mandar a Fede No voy a salir de este momento que no funde a este calor Ahí va el novio de este, no vino Usted cuando quiera yo le tomo Las palmas a mi me gustan A la target Sí Ahorita se la voy a mandar a mi me gustan